Hoy vamos a ver una petición de suscriptor, que es añadir esta partícula de polvo a nuestro personaje, que queda bastante guay. Bueno, pues muy buenas a todos a este nuevo vídeo de nuestro videojuego de plataformas 2D. Hoy vamos a implementar esa partícula de polvo que recomendó un suscriptor, y la verdad que queda muy guay, y es más o menos sencillito de hacer. Así que vamos a ponernos hoy con ese temilla. Antes de empezar, comentar que si me encontréis la voz un poco rara, es porque he estado resfriado, y quizá se note un poquillo. Todavía no me he recuperado del todo, pero se me pasará, así que no os preocupéis. Entonces, para hacer esa partícula, lo que vamos a hacer es meternos dentro de nuestro Pixel Adventure, Assets, y luego en la carpeta Other. Aquí tendríamos nuestro Dash Particle, que es simplemente una bola blanca, con una especie de sombreado por debajo, para darle ese efecto de polvo. ¿Cómo vamos a gestionar esto? Dentro de nuestro personaje vamos a tener dos puntos, dos Emtips, donde vamos a meter la animación del Dust que vamos a hacer. Tenemos que tener una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, porque siempre el personaje obviamente se mueve hacia el lado o hacia el otro. Y vamos a activar esa animación hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si nos movemos a la izquierda o hacia la derecha. Entonces, vamos a ponerlo directamente a hacer este temilla. Vamos a arrastrar nuestro Dash Particle a la escena, vamos a ponerlo aquí detrás del personaje, y lo que vamos a hacer es crear un Emt, clic derecho, CREAR Emt, vamos a subirlo, vamos a llamarle a este, Dust Particle, a ver, y como estamos a la izquierda, pues va a ser Left, y vamos a meter nuestro Dash Particle dentro. Ahí estaría, guay. Esto lo hacemos para evitar, cuando hagamos la animación, el problema de que esa animación esté anclada a un punto dentro de nuestro videojuego. Nosotros, dependiendo de donde pongamos este padre, esa animación va a empezar desde ese punto. Y ya verás cómo nos va a solucionar un montón de problemas. Entonces, con esta partícula, lo que vamos a hacer ahora es darle a Animation, Create, y aquí se me abre dentro de nuestro Pistar Venture, Asset Other, vamos a crear una nueva carpeta, New Folder, que vamos a llamar Animations. Animations, ha dicho. Ahí, la abrimos, y aquí vamos a llamar a esta Dust Left, va a ser la animación de nuestra partícula de polvo, a la izquierda, Save. Y bueno, esto vamos a hacerlo dentro de nuestra ventana Animation, si no la tenéis, en Window, Animation, aquí la tenéis. Ok, ¿qué animación vamos a hacer? Pues vamos a hacer una muy simple, ¿vale? Para enseñaros cómo se hace esto. Vosotros podéis hacer la que queráis, pero yo voy a hacer una, que va a ser tres frames, uno aquí, otro más aquí abajo, y otro más a la izquierda. Y también va a ser con la partícula más pequeñita, y cada vez se va a ver menos, modificando el tema del alfa. Desde este primer punto, simplemente lo que vamos a hacer es darle a Grabar, al Rec, ahí estaría, y ahora seleccionándola vamos a hacerla más pequeñita. Esto desde un principio, la verdad es que es bastante grande. Vamos a ponerla aquí, a la izquierda del personaje, y ahora vamos a modificar también lo que sería su componente color, el tema del alfa. Vamos a ponerlo directamente a 255, pero es importante que pille esa key para tener la animación desde este primer punto, en esta posición y con este color, etc. Pasamos a lo que sería el frame 5, y en este frame 5 lo que vamos a hacer es mover nuestra partícula hacia la izquierda, hacerla más pequeñita, y bajarle el color otra vez, bajarle el alfa. Vamos a ponérselo a 200. Como veis, ahora se ve menos. Esto es lo que controla el alfa. Ese va a ser nuestro segundo frame, y nuestro tercer frame va a ser más a la izquierda, más pequeñita, y menos visible. Por tanto, en este punto vamos a bajarle otra vez el alfa, a lo que sería algo como 100, por ejemplo. Y con este ya tendríamos la animación. Si yo le doy al Play, podéis ver que quedaría una animación tal que así. Como comento, esto podríamos ajustarlo, vosotros podéis hacerlo como vosotros queráis, y, pues dependiendo de si os gusta o no, modificarlo a gusto. Vamos a pararlo. Ahí. Ahí extraño. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero hacia la derecha. Por tanto, esta partícula que tenemos aquí, donde tenemos su padre, etc. Control-D para copiarlo, y vamos a poner aquí Right. Pero en esta ocasión va a ser distinto, porque en nuestro Dash Particle vamos a ponerlo a la derecha. Para hacer esta animación mejor, lo que podemos hacer es, en nuestro frog, flipearle, lo que sea la X, para ver cómo mira hacia el otro lado. Y, pues en este caso, nuestro Dash Particle Right, que, como veis, ocurre un problemilla, y es que, como nosotros hemos creado ese padre con la animación en ese punto en específico, pues yo ahora, si lo copio, se me va a modificar la posición. Por tanto, nuestro Dash Particle, lo que vamos a hacer es quitarle el Animator, subirlo, borrar esto, y al final lo he copiado para nada. O sea que, podíais sacarlo directamente de vuestro Dash Particle normal y hacer lo que hemos hecho antes. Creo que incluso sería mejor. Al final me he rayado. Vale, entonces Particle Right. Y vamos a meter la partícula aquí dentro. Bueno. A ver... Aquí dentro. Vale, ya estaría. Aquí tendríamos. Vamos a poner aquí a la derecha. Ahí. Y vamos a seleccionar nuestro Dash Particle. Ahora vamos a crear otra animación, pero en este caso se va a llamar Dash Right. Ahí estaría. Save. Y vamos a crear, pues exactamente, más o menos, la misma animación que hemos hecho en el otro lado, pero esta vez para la derecha. Vamos al Play. Y esto lo voy a hacer un poquito más rápido. Así que... Ponemos el alfa para que pille el aquí, en 255. Nos vamos al frame 5, nos vamos hacia la derecha. Reducimos la partícula. Volvemos a modificar el alfa. Lo ponemos sobre 200. Vamos al frame 10, hacia la derecha. Reducimos. De hecho, reducimos más. Bajamos. Alfa a 100. Perfecto. Ahora veis que ya tenemos esa animación para el otro lado. Perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer es, para que cuando nuestro personaje se mueva, estas partículas le sigan y estén en su posición bien, lo único que vamos a hacer es coger estos dos objetos y meterlos dentro de nuestro frog. Si nosotros queremos guardar ahora mismo este prefab, lo que tendríamos que hacer es darnos a Override y darle a Apply. Así aplicaría todos los cambios que tenemos dentro de nuestro prefab. Pero cuidado, porque en este caso ya, tal cual estamos haciendo los tutoriales, nosotros tenemos la cámara dentro de nuestro personaje, por si el mapa es muy grande. Ya depende de cada uno si el mapa, si la cámara quiere que se quede fija y no quiere que esté dentro del prefab del player y todo eso. Así que, como ya estamos en el tutorial 25-26, ya no me acuerdo exactamente, creo que estamos bastante avanzados para que cada uno ya tenga su propio videojuego, como lo haya creado él o como quiera llevarlo a cabo. Así que esas cosillas ya dependen a gusto de cada uno. Vale, una vez explicado eso, vamos a dejar su frog normal, como estaba, con el flip en X-Watchie. Y ahora vamos a pasar a hacer la programación para activar un lado o el otro, dependiendo de hacia dónde estemos andando. Voy a enseñar cómo hacerlo tanto para PC como para móvil, ¿vale? Porque, como sabéis, tenemos dos tipos de controles, pero no os preocupéis porque es súper sencillito. Simplemente vamos a ver una cosilla. Mira, de hecho, vamos a darle al Play y vais a ver lo que ocurre ahora mismo. Ahora mismo, como están los dos activados, pues tengo la animación en uno o en otro. El caso es que nosotros activemos o desactivemos, por ejemplo, en este caso sería el Right, cuando nosotros estemos andando ahora mismo en esta posición, ¿vale? Que daría algo así, ¿vale? Como podéis ver con la partícula de polvo. Entonces, es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a necesitar referencia de nuestros dos objetos estos y activar o desactivar uno cuando estemos en el suelo. Obviamente, eso primero, porque si no estamos en el suelo no tiene sentido que cuando andemos haya polvo. Y el otro tema es que hay que tener en cuenta qué posición estamos yendo. Por lo tanto, vamos a abrir nuestro Frog y vamos a irnos a nuestro Player Move. Vamos a abrirlo. Y yo lo tengo ya por aquí. Vale. Como he comentado, vamos a crear dos referencias. Public GameObject, que vamos a llamar una DustLeft. Y la otra, Control-C, Control-V, va a llamarse DustRight. Y con la L mayúscula sería aquí. Y aquí con la R mayúscula. Ahí estaría. Vale. Control-S. Y ahora, ¿dónde tenemos que activar y desactivar esto? Vale. Pues, como he comentado, nosotros debemos activar o desactivar esto cuando nos estemos moviendo hacia un lado y hacia el otro y sepemos que estamos en el suelo. Como vemos aquí, dentro de nuestro FixedOutDate, tenemos nuestro If. En este caso, vamos hacia la derecha. Aquí lo que nosotros queremos hacer es activar nuestro DustParticleDustRight. En este caso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es DustRight, DustSetActive, True. ¿Vale? Esto se entiende guay, ¿no? En el momento que estemos yendo hacia la derecha, nuestro DustRight va a estar, de hecho, mal. De hecho, mal, porque es al revés, exactamente. Si nosotros lo movemos hacia la derecha, el que va a estar activado va a ser el DustLeft, ¿no? Porque obviamente esa partícula la tenemos detrás. Así que cuidado con eso, que casi la lío. En este caso sería DustLeftSetActiveTruth. Y lo que vamos a hacer es, control-c, control-v, ponerle nuestro DustRight a False, en este caso. ¿Vale? Cuidado con esa lógica, que casi la lío, en este caso. Pero como he comentado, hay que tener en cuenta si nosotros estamos en el suelo. Por tanto, hay que tener cuidado con esto. No nos serviría ahora mismo. Tenemos que hacer esa comprobación de que estamos en el suelo. Por tanto, vamos a hacer un if, vamos a ponerle checkGround.isGrounded equal to. En este caso, si nosotros nos estamos moviendo hacia la derecha y estamos en el suelo, activame la partícula de la izquierda y desactivame la partícula de la derecha. ¿Vale? En este caso, estaría perfectísimo. ¿Vale? Siguiente caso. Cuando nos movamos hacia la izquierda, podemos directamente copiar esto, de hecho, control-c, control-v. Y aquí, pues va a ser al revés. Va a ser esto False, y esto va a ser True. Control-S, y guardamos. Y en el momento que no nos estemos moviendo, o sea, que no nos estemos moviendo en ningún lado, que es en este caso, en el Else, los dos vamos a tener que desactivarlos. Y aquí, por ejemplo, no nos hace falta preguntar si estamos en el tema del suelo o no. Así que, simplemente podemos coger estas dos líneas. Control-v, aquí abajo. Y los dos a False. Control-S, y guardamos. Y vamos a ver cómo funciona. Lo que acabamos de crear. Vamos a irnos aquí. También importante, directamente estas dos cosas desde el principio las podemos desactivar, ¿vale? Para que no se vean. Y vamos a darle al Play. Damos al Play. Estamos desde un principio. Mirar. Me sale el unassignet parameter. Perfecto. No he hecho la referencia. Típico error que nos puede ocurrir. Vale, vamos a poner nuestro dasparticleLeft en el Left, nuestro dasparticleRight en el Right. Ahora sí que le podemos dar al Play y hacer las comprobaciones. Vale, aquí estaríamos. Ahora mismo si yo me muevo, a ver, hacia la derecha, como veis se me activa la partícula de polvo hacia la derecha y si yo me muevo a la izquierda pues se me activa la partícula de polvo hacia la izquierda. y con eso ya lo tendríamos. Si yo me muevo en lo que sería en el aire a ver... No ocurre tampoco y funciona bastante guay. Mira, tengo aquí al otro enemigo que lo he cambiado de lado. Madre mía, me hago un espirran del nivel. Vale, pues con eso ya tendríamos básicamente hecha la partícula y funcionaría perfectamente. Como he comentado, vamos a verlo también cómo se haría para el móvil. Por tanto, vamos a ir a nuestro frog y dentro de nuestro frog y PlayerMoveJawstick. Aquí estaría. Dentro de nuestro movimiento para joystick, para móviles, tendríamos que tener en cuenta este tipo de cositas. Si la horizontal es mayor, sabemos que nos estamos moviendo hacia cierto punto, hacia la derecha o hacia la izquierda, o si no, nos estamos moviendo hacia el otro lado y tendríamos que hacer aquí las mismas líneas de código. O sea, es esto lo que hemos hecho en el otro lado. Se haría aquí dentro y ya estaría. No tiene más complicación. Tendréis que tener vuestras referencias también aquí y pues esto que comento. Así que nos sería muy complicado. También vamos a hacer una cosa que es una comprobación de que si nosotros no estamos en el suelo y nosotros no estamos en el suelo, vamos a desactivar la partícula directamente porque sí que he visto que a lo mejor estamos saltando mientras estamos andando y se activa la partícula. Entonces simplemente este tipo de cosillas que podrían ser como minibugs o algo del estilo, pues vamos a solucionarlas también para que no pueda ocurrir en un futuro. Por tanto, if checkground is grounded equal false aquí directamente las dos partículas vamos a desactivarlas. Así que vamos a ir aquí abajo, vamos a coger estas dos líneas que ya las tenemos preparaditas y vamos a meterlas aquí dentro. Control S. Todo esto sería igual para el móvil así que no tendrías que tener ningún problema. Vamos a darle al play y vamos a hacer otra vez la comprobación de que todo va guay. Piedra derecha, perfecto. Y si yo me muevo en el aire que antes podía ocurrir ese tema de que se activaba en ese punto ya no ocurre. Así que con esto ya habríamos terminado. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que es una partícula bastante sencillita pero que le da ese toquecillo que puede quedar bastante guay y como vosotros me lo habéis pedido pues aquí lo tenéis. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes. Venga, a seguir dándole caña.